Santa Olga se convirtió en un ícono de los violentos incendios forestales de 2017. Esta localidad del Maule fue prácticamente borrada del mapa por las llamas. Cuatro años después, parte de sus habitantes siguen esperando una casa. Algunos de ellos murieron esperando una solución habitacional. De ello nos cuenta Contivisión. Algunos vecinos se decidían a evacuar. Otros se resistían a dejar sus viviendas. Era el panorama que se vivía en Santa Olga, luego de producirse la peor tragedia producto de los incendios forestales en la zona. Hoy, a cuatro años de ese infierno, algunos vecinos de la nueva Santa Olga hablan de sus recuerdos y del retorno a su tierra. Estos cuatro años han sido bastante difíciles porque las ganas de salir adelante, las fuerzas, uno las tiene. Pero el mismo dolor, la misma impotencia de haber perdido todo, nos llevó a que la salud se nos deteriorara. Para qué decir, vecinos que nunca lograron llegar a sus casas ni a su tierra, porque murieron, murieron fuera, murieron como peregrinos errantes. Y ese es el dolor más grande. Al menos a mí, en mi sitio yo quedé mejor que lo que estaba antes, porque quedó parejito, antes estaba como en un cerro. Y ahora estoy muy bien ahí a donde quedé ahora. Sí, yo estoy muy feliz en mi casita ahora. Muchos ya viven en sus nuevas casas, pero otros siguen esperando. Igual tengo amistades que todavía no reciben su casa. Hay otra también que van a tener que ser su casa nuevamente porque están mal construidas. Mónica Panchilla, una de las dirigentes vecinales, recalcaba que muchas promesas han sido incumplidas hasta el día de hoy. Pero el talón de Aquiles que aún tenemos, el trabajo. No tenemos trabajo. Tenemos nuestras casas, está todo bonito, pero falta trabajo. Esa es la realidad de las cosas. Promesas, promesas y no se cumplen. Cuatro años y no le dan solución a sus casas. ¿Qué ha fallado ahí? Yo para mí, sinceramente, el gobierno está flojo. No el gobierno comunal. El gobierno de afuera, el grande. Ya ese lo encuentro flojo. Porque, o sea, si nosotras tenemos que estar ahí pendientes de que poner, enojarnos, por decirlo así, la mesa se enoja, ahí llegan. Pero eso no es, no se trata de eso. Ellos tienen que estar aquí. Ellos nos prometieron que nos iban a cumplir, que se iban a acercar mes a mes acá. Y eso no se cumplió. Estos vecinos siguen luchando por recuperar su alegría de vivir en comunidad en la nueva Santa Olga.